Y estamos ahora con la primera película a la que vamos a cotorrear, Dunas 2 o Tremor 5, Tremor 5, Tremor senesteroide, esta película que es la secuela de la primera parte de Dunas 1 que estuvo en el año antepasado, fue como la gran revelación cinematográfica Con una puesta en escena así brutal que yo todavía sigo como asimilando porque narrativamente está en otro lado, la música te acompaña de otra forma, la fotografía te envuelve diferente a otras películas de ciencia ficción a las cuales estamos acostumbrados Que tenemos la ciencia ficción a que sea como más fantástica, más de aventura, ya can, o sea si está el elemento pero no es el elemento principal narrativo de la película No, todo es sobre colonizadores Espaciales Y el problema de los profetas Porque en esta parte, para como entrar en contexto, es como Paul Atraides, que es el Timothy Chamalet Ya acaba de ser destronado Su pueblo acaba de ser víctima de genocidio por parte de sus rivales espaciales en el control del único planeta que puede dar la especie Una especie de combustible espacial, droga Sí, porque funciona como para todo en este universo y ese es el elemento más caro que existe en el universo, en este universo Ajá, así que Paul Atraides ahora se acaba de convertir en un fugitivo, ¿no? De ser el príncipe, acaba de convertirse ya en un hombre del desierto que se incorpora a esta tribu Freeman A los Freeman 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 Hombres libres como el literal Ajá, que son los habitantes nativos del planeta De el planeta de Tunas Y entonces él se empieza a volver parte de ellos, pero más importante, en su mesías Porque ahí Javier Barden está así, terco de que él es el elegido, banda Y Zendaya como, no, o sea, sí está guapo, pero no, no es Sí le doy sus besotes, pero no Ajá, sí, ya vamos a ver el camino que este Con decías Que Paul va a tener que enfrentar de no, sí soy, de creérsela De ir a viajar 40 días al desierto Y ser el mesías de su pueblo para liberarlo Y luego cometer genocidio a otro pueblo Eran los malos Ajá, me sorprendió la cantidad de genocidio que hay en esta película Porque hay como tres distintos Sí, es que hay varias tribus, varios pueblos con diferentes propósitos Pero detrás de todo eso, detrás de la gran cortina, el titretero maestro Está Shaddam de For, el emperador Que hacia muy al final de la película, spoiler Y si no han leído los libros y si no vieron la película de David Lynch De algo de 16 años Este, él era el malote malote que tenía a todos este A su merced, ¿no? Y él se estaba enriqueciendo del pleito de estos pueblos Salvo los freemen que eran, pues, el pueblo que estaba sufriendo La minoría oprimida, ¿no? La filipendiada Pero esta segunda entrega ronde un montón, creo yo, con la primera Que la primera es como mucho más solemne Contemplativa Así como muy fina Ya que así como explosiones y desastres y pleitos Y hasta los diálogos son mucho, muy diferentes en este estilo de narrativa Y no que esté malo, solo que sí se siente como el Como el zape que dijeron, ya, este, ponle más acción, ¿no? Ponte las pilas Se vuelve una película mucho más dinámica que la primera Creo que va mucho en el sentido de esta cosa obligada de Pues voy a contar una historia que es solo un libro Pero lo voy a dividir en dos Entonces la primera sí se siente como, claro, es el planteamiento Es el primer acto Si acaso él llega al inicio del segundo Y es como de, pues, no pasa nada de acción No hay nada en realidad Y acá sí como que tratan de meter todo Todo Y hasta se siente rápida Yo sí tuve como esto de Ah, ok, aquí va a aprender cosas, ¿no? Y es como, siguiente escena, ya las aprendió Es como que va como Es una película de dos horas y media Exacto Ajá, sí, sí La larguita Sí, esto como que siento que podrían haber Si le agregaron 40 minutos de la primera O sea, podrían haber hecho una peli de tres horas y cacho Sí, podrían haberla resumido creo bien Pero yo siento que era como de Mi proyecto es tres películas Tengo yo esa sensación Sí Y por eso la uno, como dices, ¿no? Y sí, literal es el primer acto Y también es el primer acto de la novela O sea, lo plantea muy bien la película Lo plantea desde ahí Y en esto es como de No, este, nada más nos alcanza pa' una O sea, que dale a prisa Y no recorta nada de lo esencial de la novela O sea, está súper bien resumida y adaptada Pero sí es como de Sí me quitó un poquito el sabor De sentarme a ver la película Como me pasó con la primera ¿Te supongo más adida? Sí, mucho más tierra Como que me enterré más Sí, como me aterré más Porque si es un viaje así Una odisea visual la película Sí Digo, no le quita, ¿no? Ajá La segunda Sí, o sea, si la primera tiene como estas tomas muy bonitas Hay más tiempo para ver Ajá, hay más tiempo para ver Acá sí es de repente ¡Zaz! Explosiones Una cinematografía que Que está tan enfocada en lo que hay ahí En el mundo, en el desierto Que me gusta mucho que los grandes planos Estos que se vuelven después El cartel de la película y así Los personajes están desenfocados Sí Es una cosa como tan hermosa Mira, lo que importa aquí es el planeta Sí Es esto que estamos construyendo De los gusanos gigantes El pueblo y todo esto Que ni siquiera nuestro protagonista Va a estar enfocado en el gran plano donde él le habla A su gente, ¿no? Como Mesías Se me olvida quien hizo la adaptación Ajá Pero hizo una súper, súper, súper chava Es de Denise Villanuiu Que ustedes lo recordarán por cosas como Sicario Sicario Blaine Runner 2049 Las cosas más raras que ha hecho Pero aquí no No, si se reanudan La película que valida a los comunicólogos y lingüistas Arrival Estaba pensado de post No, no Lo importante es del lenguaje milique Así Sí, Denise Villanuiu Ha hecho como esto de Creo que es el gran director de ciencia ficción de la década Sí O sea, tal vez hasta nos podríamos ir un poquito para atrás Es que también hay un corte ahí Ajá, ¿no? Que no hubo tanta ciencia ficción antes de Y como que intentaron regresarlo con Dunas No funcionó Pero nos entregaron dos películas muy, muy chidas Pero en particular esta segunda Ese detalle de Sí dar la atención al planeta Ajá Y a lo que está alrededor Y no, si no ellos que son Pues No, ellos van a desaparecer Y el planeta va a seguir ahí Sí Se me hizo bien, bien, bien hermano Sí, está como muy, muy padre Esta como construcción de El planeta parece en algún momento Algo que tiene vida Ajá Somos solo una fracción del tiempo de vida de ellos Y la importante La lágrima, la lluvia Ajá Sí Y como los seres humanos Como empezamos a tener estas traiciones Este como Ahora está como en la jerga popular El juego de tronos, ¿no? Bueno, sí Que yo te traiciono Pero luego yo hago esto Pero soy tu amigo Exacto Mientras como los problemas geniales O lo que causa justamente estos conflictos Nunca se terminan de resolver, ¿no? Me gusta porque siempre hay alguien como todavía más malo Ni en las novelas Porque además son como nueve libros Ajá Sí Sí, es algo como muy fascinante de Pues como que medita sobre el poder, ¿no? De Pareciera que es un edue Y después este edue Cuando adquiere el poder También Lo corrompe Y se vuelve como villano Luego hay como una persona que es como Ay, ese es el malo Luego hay otro más malo, ¿no? Y te hablabas de El emperador Pero luego hay una Todavía más mala, ¿no? Que conspira todavía más que el emperador Sí, que tiene las voces ahí juntito del emperador Y lo están manipulando Ajá Sí, me gusta mucho como va como planteando eso En la En los nudos Que va enlazando las historias Sí, porque la contraparte es la hermana de Paul La que también se vuelve la voz Como de la conciencia Y tampoco es como la mejor voz Sí Y no porque esté mal Sino eso construye la historia Construye bien chido Ajá, que ese es bien enriquecedor Los personajes que aparecen aquí No son los arquetípicos de Paul Bueno, bueno, buenísimo Como Harry Potter Si no, ser justo y honesto Si es como No, él es malillo, ¿eh? Él tiene Tiene sus ambiciones Toma malas decisiones El poder lo corrompe O sea, como que sí dice De Ay, sí Sí me voy a pasar con esta gente, ¿no? O de No me importan esas personas, ¿no? Porque no son mi pueblo Porque no son mi pueblo Ajá, yo quiero venganza, ¿no? Y todos Todos los van moviendo Como justamente Estas motivaciones Que podrían ser malignas Pero Desde su perspectiva Están justificadas Y eso es algo como muy padre Que todos los personajes Funcionan así Sí Sí, de hecho O sea, ni el que es malo Es tan malo Ni el que es bueno Es el héroe canónico Y sí está muy fregón Y por eso Bueno, regreso a lo que Por eso el planeta Tiene tanta presencia Y el lugar en el que están Tiene tanta mucha presencia Porque el autor original Quería hablarnos de ecología Hay un factor muy importante En la narración De la novela Sobre la ecología Que se pierde completamente Aquí en las películas Y no es que esté malo Pero justo nos da Lo que nos emociona A muchos de las novelas Ese dramón Este Religioso Dramón epopéyico Dramón helénico Porque tiene así como Todos los dramas clásicos Están ahí Repartidos En un montón de personajes Porque mientras están Las dos grandes fracciones Peleando las familias Paul Atreides Tiene a su enemigo Mortal Que lo reta Y a un duelo final Enfrente de toda la galaxia Literalmente Para saber Quién es el más malo Y más meromelote Y se convierte En una narración Súper, súper enriquecedora Que se convirtió En una película de acción Que a mí no me acabó De gustar tanto Pero sigue siendo Una película impresionante Sí, gran, gran película A mí sí me gustó Es algo que digo Vayan al cine A verla así En una pantallota Con el sonido Son las mejores Dos horas y media Que pueden pasar Este fin de semana Si no pueden ir A la cineteca Ajá, si no pueden ir A la cineteca Vayan todos Vean todo Que no los detengan Nosotros nos vamos A un corte Y continuamos A la cineteca A la cineteca